hoy chicos comenzamos en un nuevo video con Josemix y Sebastián vamos a hacer un vlog que va a ser el vlog de la mañana asi que empecemos y el primero que va a hablar va a ser como un ejemplo que tenemos que subir el gameplay estamos subiendo el gameplay y de blanco vamos a jugar estén atentos porque hemos subido un video bueno ya lo hicimos lo vamos a subir ahora y de 2 de la mañana no lo pudimos hacer porque tenemos sueño entonces decidimos hacerlo ahora porque como no lo pudimos hacer a los 2 de la mañana lo hemos hecho entonces ahora habla entonces como dijo Josemix que nos vamos a jugar a hacer el vlog de la mañana lo que hicimos con sempa ehhh asi que me fue con 6 para que no perdonaran quisimos hacer este vlog por la mañana como lo hubiese hecho a los 2 de la noche ahora le tengo que hacerse hoy que le queremos decir que no se que si hay un ejemplo que Josemix se va hoy entonces se va hoy hoy porque es domingo y mañana hay colegio pero entonces no puedo quedarme mañana yo voy a subir un video yo hablando posiblemente sin Sebastián como Sebastián tiene que hacer varias clases no se sobre los gameplays cuando vamos a subir mucho pero mira los días de semana van a ser o vlogs o yo lo voy a hacer vlogs y los de viernes para domingo vamos a hacer gameplay claro Sebastián y yo vamos a hacer gameplay y y yo voy a vamos a subir y vamos a subir muchos los fines de semana porque vamos a estar juntos y vamos a estar el fin de semana sobre vlogs este próximo fin de semana Josemix no simplemente venga de nuevo si asi que haremos otros vlogs otros vlogs un vlog como lo hemos hecho ahora y otro siguiente ok y bueno pues aquí nos despedimos eh porque ya ya no tenemos nada que hablar entonces suena todo y adiós adiós